Yo les cuento que se abre un nuevo capítulo, señores, entre Sofía Vergara y su expareja Nick Loeb. Recordemos que Loeb demandó a la actriz para lograr conservar los embriones que crearon cuando eran pareja. Ahora Nick aseguró que no permitirá que los abogados de la barranquillera conozcan la identidad de dos de sus exnovias a las que supuestamente él obligó a abortar. La información ha sido solicitada por el equipo legal de la estrella de Modern Family que quiere cuestionar a las mujeres para obtener más detalles sobre la vida sexual del demandante. La expareja se encuentra luchando desde hace más de un año para definir el futuro de estos embriones. Nick, por un lado, considera que son una forma de vida que hay que preservar y una de las pocas posibilidades que él tiene de ser el papá. Sofía, por otro lado, cree que deben ser destruidos ya que su relación con Loeb ya terminó. Es un tema muy complicado. Wow, qué controversial y yo creo que ambos tienen razón, ¿no? O sea, desde un punto de vista porque... Yo te voy a decir que a mí este es un tema que me toca mucho las fibras. Creo que los seres humanos somos muy responsables con este tema de la creación de embriones cuando no estamos seguros porque esa es una vida que ya está formada y que está congelada ahí. No es tan sencillo y por eso las leyes tampoco están definidas al respecto como decir ya, esto lo vamos a matar. Es una personita que está ahí ya formada y por eso Nick Loeb dice, no, yo no puedo asesinar a mi propio hijo. Ese es un hijo que tengo yo ahí. Puede que tú y yo no estemos juntos. Yo me haría cargo de ese bebé. Pero se tomó una decisión en algún momento, ¿no? Exacto. Yo me haría cargo de ese bebé. Tú no tienes por qué, no tienes por qué encargarte de eso, tampoco va a impedir tu carrera, pero también es un tema complicado para Sofía porque también sería su hijo. Es una vida muy... Es un tema muy delicado, Cristian. Y no será también como que desgraciadamente desde el punto que lo pones es muy interesante, pero a veces los seres humanos lo utilizamos como un arma para aprovecharse de las personas que en ese momento están más arriba. Porque él se está aprovechando de la fama de Sofía Vergara. Eso no lo sabemos, pero puede ser. Y por eso esta mujer, por eso los abogados de Sofía Vergara quieren entrevistar a estas dos mujeres que lo acusan de haberlas obligado a abortar, que también es terrible. Entonces vamos a ver en qué termina todo esto, pero mucha atención a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Gracias.